El Código Público 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 A ver, a ver, a ver, lo mismo que me pasa con ellos, que lo vemos al final de la vez para pagar a los empleados y casi los hermanos. Sí, pero estas personas no tienen ni para comer, tienen bebés. Niñas, niñas, pequeñas que les gustaría pasar unas tardades más felices. A ver, viene pidiendo conmigo. Dale digo, haber tenido un presupuesto para la lucha de la media, procederé para la parte. Niña campanada en condición. Dale, no cumpliré la campanada de verlo. Qué casualidad, ¿eh? Parece que estaba en una lindada. ¿Ya sabía que soy hija de lo que? Bueno, no, 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 no. Sí, pero usted es la alcaldesa. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Y por la votación del que no ha dudado el caño, no, no es. Sí, pero como usted comprenderá, tiene que ayudar a todos los que lo han votado y a los que no también. A los que no me han votado, también, don Manuel, también. Digo la razón. A todos, a los hombres y a los unos. Como buena persona, buena alcaldesa, buena cristiana, tendrá que colaborar con el dinero del equipamiento. Y con el suyo, si fuera necesario. Con el Dios también. ¿Qué? Pero, don Manuel, ¿ya le he dicho? ¡Chau la cabeza! ¿Qué? ¿No me ha crecido un arreglado con don Manuel? Aquí resulta que están todos. No ha creado. Desde que le he dicho que está usted aquí dentro con un maracón. ¿Cómo? Te he dicho para mí, gracias, yo no lo he reunido. Veo que, veo que, veo que no lo he hecho. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Pero, Cristiano, díganle a todos que ya pueden pasar aquí. Sí, señor presidente. Cristiano, pero, díganle a mí lo que va a decir a todos. Lo que yo he dicho. Sí, sí, pero lo he dicho yo. Señores, señora, pasen todos ustedes que la señora cabeza lo tenga. No, 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 no. ¡Penteado! ¡Penteado! ¿Qué ha dicho usted que pasaran al soco? ¡Penteado, por favor! ¡Penteado, por favor! ¡Penteado, por favor! ¡Penteato margarita! La señora cabeza lo tenga. ¡Poor! La señora cabeza lo tenga. ¡Penteado! 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 Pero quizás llevo aquí una semana en el pueblo y ya se va poniendo a la luz de todas las cosas. Le voy a cumplir una persona y tal. ¡Gerena! No me lo puedo creer. ¿Por qué no vas a ir con vosotros con Rana? ¿Les gusta ir con los días? Sí, mamá. Sí, mamá. Yo voy a dejar el propietario de María. Ni por eso, mamá. Ni por eso. ¡Marina! ¡Gerena! Hola, don Buenavie. Es superboile saludar a los días a fin como ustedes. Una pregunta. ¿Quieres saber más contar con los tiros de los trenos? Un paseo a la superboile o una regla de llovía de mi estilo? ¡Bien, espantísima! ¿Qué hay un ralento, señora de secado? ¡No, no, Elena! Te he dicho que es una reunión muy importante para gastar el dinero de la Cardecha Navidad. ¡Bien, te la viento para todo! Un coche nuevo, un anzapato, un plero, un bolso de buitón, una coloña de chanel... ¡Basta! ¡No, no, no! Quiero entrar a todo el cuartel para comer de trastado al carabuzo y me dejé... Tranquilícese, coleguita. Pues te y yo vamos a hacer una de las cosas. Solo que no puedes hacerlo, de todas a breve, porque quiero que te producen la mejor ciudad del mundo. ¿Qué? ¡Ya te he dicho que te sabéis de cosa muy rara! ¡Que me pides! ¡Como te a todos los mamporros! ¡Vaya! ¡Mabilad por el rato! Encantado de conocer a la señora de Cardecha. ¡Aquí me tiene para ver qué es un sitio! ¡Estoy dispuesta a llegar a todo! ¡Puede cuáles luces! ¡Puede terminada con la orina! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Felicidades! ¡Muy bien, no está muy bien! Es que el cambio de ciudad pueblo no lo está llevando muy bien. Bueno, y terminadas las presentaciones, podemos estar comiendo el pleno. Pero, ¿qué es el pleno? Si este asuntamiento está pleno de competencia. Desde la que dice el secretario. ¿Qué ha dicho, señora? Que tienen ustedes entre los poderes para decidir realizar las mejores navidades para el resto, querido pueblo. ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué podemos hacer? Pa' que nuestros habitantes vayan con la Navidad del más fuerte. Misa por la mañana y por la tarde. ¡Llevan los cortitos ahí! Y con los barrios y con la barahanta y sepa lo que está! Lo que va a hacer es que hace una misma senadora también para que se compren todo lo que quieran. ¡Ah! ¡Van! ¡Hala, play! ¡Regalao a cada habitante Una escardilla para que caben todos los natos de la carretera, pa' que no les fuiste yo ni un levantamiento. Pa' manda vacaciones a cargo del asuntamiento, en el Caliú, la señora Manda. Un reto, una novena y un trigo. ¡Lo traigo, lo traigo, pues chico y cool! Se va a ir más cagado. Nos vamos a ir a las acciones y nos vamos a ir a la recu, así como casota. Y nos cogemos lo que nos dio la mano y nos lo traemos aquí a la cortija esta. Y nos contamos, pienso, que no se lo está a tener bajos. ¿Qué pasa? No muero. ¿Pero vosotros qué queréis? ¿Matarme la ruina? ¿Aruinar el asuntamiento? ¿Echarme de la alcaldía? ¿Encretarme con todos los habitantes? ¿Oréis mi loca? ¿Qué queréis? ¡Queréis una Navidad! ¡Una Navidad divertida! ¡Návida, Navidad! ¡Blanca Navidad! ¡Ay, Navidad! Bueno, si os agradezco, yo os hago como para una Navidad, un poquito de pañacete y ya está. Y mi prima es muy bien. ¡Ahhh! 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 Sí, 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 sí. Ya lo sé. Bueno, el caso es. ¿Vosotros venís a mi mamá? ¿No os que os ocurre? No, no, un, un, vamos, un secretario y un matrimonio, un, una, que no importa quitarlo, y pa' polvo, os pido con todo a la vez, ¿qué es lo que quieres? ¿Arabad conmigo? ¿Cuál es una buena cosa a mí? ¡Feliciano! ¡Madre mía de la gran salida! Señorita Elena, por favor, ¿cómo es un guita que no me la excusan y de bestia? ¡Que me rompió la guita de tanto tarda, de tanto patrada volendo a cabo a los! ¡Que me rompió la guita de gastar tanto! ¡Llévatela, Feliciano! ¡Llévatela, que me va a la vez loca, vamos! ¡Ando si, anda, prima, amo, que pa' la primera vez que pisa el ayuntamiento en el pan de un vídeo! ¡Pero tú te acabas, tronco! ¡No el ayuntamiento lo compro! ¡El pueblo lo compra! ¡A la alcaldesa lo compra! ¡Yala! ¡Yo ya voy tan agotico! ¡Sí, sí, Feliciano, ya lo sé! ¡Pago una teta y ya está! ¡Esto era el caldeán de la matá, eh! ¡Cada vez hay más gente en la de mi pueblo! ¡Yo no sé si será el agua o el aire! ¡Pero aquí no está volviendo todo loco! ¡Perdóname! ¡Perdóname de los suplidos! ¡Perdóname! ¡Perdóname de los suplidos! ¡Perdóname! A la alcaldesa, a la alcaldesa. Disculpeme, el próximo pleno será mejor, si no me lo he dicho. Invitación a los profesivos. Muchas gracias. Gracias.